...y cuando me notaban cansado de que no podía seguir, me gritaron un poco y me hacían pasar a otro instructor. Así, hasta que pasó dos vueltas porque era instructor, el de rabo. No, no me hacía agua esta tarde. ¿Has terminado tarde? Sí. No había comida. ¿No has terminado el mañadio? No. ¿Y agua esta hora tarde? Sí, tarde. ¿Por qué no uno tendrá que comer? Todo el maquillaje hacía. Y no tanto. Ejercicio también. También, a todos van a tener. Pero a mí me tenían solo. A vos, yo despierto desde las 3 de la mañana hasta la mañana. ¿Ahí es donde vos me contabas que te han hecho acostar a las 11 y te han despertado a la...? A las 2 hasta las 4. A las 4, ¿qué es lo que haces? Y... depende porque si te acabamos... ¿Te hacen acercarse ahí también? Sí, también, a la noche. ¿Te acabamos? ¿Vaya a...? Sí, a cada rato. Desde el 100. Que ya no ha dado más, que pide la baja, que pide la baja, que me estoy muy bien. Y no pide la baja, sí. ¿Vos desde cuándo has empezado a orinar sangre vos? Desde el lunes. ¿El lunes? Una vez en el baño, me caí, tenía un... No, yo sí sabía que era un 222. Arranjó o algo así. Y se refregó la mano así como para agarrar al corriente. Y me bajó así en el pecho con toda. Y me desvaló en el baño y me dio con la cabeza en la pared. ¿Vos? Sí. Con la cabeza y... Y la cola en el suelo. ¿Por qué te ayudaban tus compañeros? Eso que me has contado, ¿qué? Porque notaba que yo no podía. ¿Pero en qué te ayudaban? Me ayudaban perdiendo las zapatillas. Me ayudaban en acomodando las cosas, la cama. Me decían qué cosas seguían. La verdad es que me ayudaban para que yo siga corriendo. ¿Ellos te alentaban tus propios compañeros? Me alentaban para que no me pida la baja a cada rato, en todo momento. ¿Por qué me ayudaban para que no me pida la baja a cada rato, en todo momento.